Habló el presidente de Tigres el día de ayer y dijo que Siboldi se queda, por lo pronto quieren renovar a Siboldi y a todo el cuerpo técnico. ¿Usted está de acuerdo con que renuevan a Siboldi? ¿Está contento como Tigre con el funcionamiento del equipo? Ayer Mauricio Culebro lo señaló, dijo, bueno, todo indica que ellos se quieren quedar, nosotros también y para adelante. Siboldi, sus números han sido muy buenos, dentro de que no nos gusta cómo juegue, que es otra cosa distinta al resultado final. Tiene un 61% de efectividad, 101 goles a favor, 63 en contra. O sea, los números son muy buenos, pero las formas no terminan de convencer absolutamente a nadie más que a la directiva de los Tigres. O sea, la directiva sí los tiene convencidos con el tema del resultado, ya sabe que ganó el clausura, el campeón de campeones y el campeón de Scope. En el 23 le fue bastante bien. Robert Siboldi con este equipo que juega cuando quiere, los Tigres, ya sabes, ¿verdad? Porque juegan a medios, medios, pero cuando entran a liguilla se encienden y si van contra rayados, peor la cosa. Súbele al himno, papá. Resulta ser que los rayados le pidieron a los Tigres cambiar el clásico del 13 de abril al 14 de abril. ¿Qué crees que dijo Tigres? ¡Nanáis! Oye, ¿por qué lo quieres cambiar? Estamos cansados. ¡Ja, ja, ja, ja! No se rió, Culebro, cansados. Qué cansados ni qué ocho cuartos. El partido se va a jugar el 13 de abril. No quiso Tigres cambiar porque dice que el Monterrey está muy cansado porque juegan a cada rato y que viajan mucho. Pobrecitos, ¿verdad, Sandy? Ni modo, pimpollo. El clásico se va a jugar el 13. ¿Y quién va a ganar, papá? ¿Quién va a ganar? ¡Ja, ja, ja! Está rebueno en el Gigante de Acero. ¿Eh? Los dos mejores equipos. Dale, ¿qué más? Berterame se queda finalmente. Fíjate que todos quisieron convencer a Berterame, la directiva. ¡Eh! ¡Dale! El representante, ¡vámonos! Pero él no quiso. No quiso. Berterame no quiso irse al Portland. Portland pagaba 15 millones de dólares por él. Él ganó un millón de dólares aquí. Le ofrecieron 2 millones de dólares de sueldo. No quiso. No quiso. ¿Por qué no quiso? Porque se está haciendo mexicano y quiere jugar en la selección mexicana. Y él dice que jugando en la selección mexicana y siendo mexicano va a ganar más de 2 millones de dólares. Pero los números dicen otra cosa, ¿eh? En 67 partidos apenas se ha metido con 24 goles. Mete un gol cada 3 juegos, ¿eh? Y asistencia 9. Da una asistencia cada 8 juegos. Pero bueno, prefirió quedarse Berterame a respetar su contrato con el equipo de Monterrey. Es muy joven, Berterame. Tiene 25 años de edad. Y se quedó aquí. Ya. Dijo, le avisó a la directiva. El representante está llorando. Se les fue una lana. Se les fue una lana por la puerta, pero él decidió quedarse en los rayados de Monterrey por un tema deportivo. Hoy juega la selección mexicana en la Nations League, allá en la estadio de los Dallas Cowboys, ¿verdad? Contra Panamá, suerte al equipo mexicano. No llevamos a ningún tigre, pero un montón de rayados van a jugar el partido esta noche allá en Arlington, Texas. Como me gusta Arlington, Texas. Está ahí afuera de Dallas, 8-15. Está sensacional porque ahí está todo. Ahí está Six Flags, ahí está el estadio de los Dallas Cowboys, ahí está el estadio de los Texas Rangers. En fin, hablando de béisbol, sube la lina, papá. Oye, yo estaba ayer viendo el juego porque lo pasaron en el Facebook de Saraperos, de Saldillo. Oye, 1-0, Saraperos. 2-0, Saraperos. 4-0, Saraperos. 6-0, Saraperos. Oye, ¿por qué está pasando aquí? Me fui, me echó un baño, regresé, lo prendí. 6-6. ¡Ja, ja! ¡Les empatamos! Y así terminó el partido de pretemporal día de hoy, señores, señores. A puerta abierta. No vamos a comprar, no vamos a cobrar tickets, no vamos a cobrar boletos. 7-30, súbele al himno, papá. Partido pretemporal en el móvil. Súper Sultanes en contra de los Saraperos de Saldillo. Ahora van a venir aquí, Kike. Ah, sí, es que fuimos allá y nos agarraron agarrotazos. Ahora van a venir aquí, les vamos a ganar esta noche. Para que vaya, asista. Ayer la entrada en Saldillo fue muy buena, la verdad. Yo estaba viendo las imágenes ahí en el Facebook de ellos. Muy bueno. Y hoy también vamos a pasar el partido a través de nuestro Facebook. Por cierto, para que no se lo pierda.